en inseguridad en el estado de Baja California. El reporte lo tiene Marta Eugenia Dávila. Buenas tardes, un saludo al auditorio del Punto Crítico, reportando desde Mexicali, Baja California, en donde el trasiego de droga hacia Estados Unidos y las disputas entre grupos del crimen organizado por las plazas aquí, en esta entidad, continúan siendo la principal fuente de la violencia que se vive en el estado. Así fue asegurado por el gobernador Francisco Vega de la Madrid. El mandatario estatal resaltó que actualmente Baja California vive una situación complicada en torno a la violencia que se presenta en diversos puntos del estado, por lo que las autoridades estatales apuestan a reforzar las estrategias de coordinación con los otros niveles de gobierno, así como con la Marina y la Secretaría de Defensa Nacional para hacer frente a esta situación. Francisco Kiko Vega de la Madrid negó que en algunos municipios del estado se estén formando grupos de autorresistencia, como se ha dado al interior del país y de igual forma aseguró que hasta el momento no se tiene constancia de que otros grupos relacionados al narcotráfico estén cobrando derecho de piso a comerciantes. Hasta este momento, dijo el gobernador, no tenemos una sola denuncia de ningún comerciante que haya presentado por cobro de piso. Por su parte, el secretario de seguridad pública de Tijuana, Marco Antonio Sotomayor, puntualizó que cuatro bandas de narcomenudistas se encuentran operando en el vecino municipio y que el incremento en el número de homicidios que se ha dado en la ciudad tiene que ver con las riñas entre estos grupos. Lo que es un hecho, Eduardo, y auditorio, es que la zona costa de Baja California, que comprende la parte de Tijuana, Ensenada, Rosarito y Tecate, se está convirtiendo en lo que se llama en el argot de estos temas una zona caliente, plazas calientes, por la presencia de los cárteles en unos lados, en unos municipios, por la venta o el narcomenudeo en otros, como es el caso de Tijuana. Y tan es así que justamente hoy el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada ha declarado públicamente que esto ya rebasó a las autoridades de gobierno y que las situaciones o los índices de inseguridad son alarmantes. Hasta aquí mi reporte. Y vámonos al sur de la República Mexicana.